Música Donostia modan, no a bit jarraizun, Cristina erregiñak. Miramar jauregila zan, Cristina erregiñaren, ez uba, propietade privatu ba, familiak, eskeni ya. Eta etortza zan horrea, eta bueno, eta ekartze zitun donosti da, Europan diludun, ziren jende gehienak eta ariztokatak guztiak. Eta horrek bat ez zion, kasinoak inda bar, bueno, erregiñak inemen donostia zaneku importantea. Modan, modan zegoeneku ba. Música 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 a mi piezak juan, yegeta, esta, 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 pincelte. Y ahora, en realidad, cuando se quedó, pero no se quedó, pero no se quedó. En los gizones, se quedó en la camiseta. En la camiseta, se quedó en la camiseta. Se quedó en la camiseta, pero se quedó en la camiseta. Y en la situación de la situación, nos sentimos en la calle. Y luego, en la situación de la policía, en el caso de los Mekasco, y luego se nos sentimos en un lugar donde nos sentimos que nos sentimos. Y ahora mismo, en Tadamuco, lo dijo. En el año pasado, en Tadamuco, los trajejeron en Tadamuco. Belauneta, ñota, izantera, ñota, guazan, peatua, tana gomasko ezan, gomasko traje bainat. Zanjode, jarregones, platyata, ureta, sartuta, anatorre, ducheta, ateanda, guarda, zeladoriak, alegua. Eh, con eso traje baino no puede ser nada. Oye, que tiene, que tiene, que eso marca mucho. Multa. Oye, eh? Toma que multa. Ve, ve, gor, jarregosa, eta multa. O enlarro, bixi, eta ordo, neitra, gabañarekin, multa pato.